Oh, solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento Para que me sienta como el viento, solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento Para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento Es de mi cuerpo, como el viento, como el viento, como el viento Es de mi cuerpo Y esta mañanita que has vestido de felicidad Como todos los días, Dios, de que te veo caminar Siempre luchando entre toda esta mediocridad Siempre aguantando a los que te quieren pisar Oh, solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento Para que me sienta como el viento, solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento Para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento Vienes para todos los que están y los que tienen que llegar, pero para ti te va a quedar, no guardas nada, todo para todos y para ti nada, esta es la historia de un camino que no tiene fe. Solo contigo, solo soy feliz y yo quiero hasta tu aliento, para que me sienta como el viento, solo contigo. Solo soy feliz y yo te miro hasta tu aliento, para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento. Me sienta como el viento, me sienta como el viento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!